Oh, Caribe, oh, Caribe Y gozé con Bella Bella Yo dejé mi corazón que solo vive En un mágico rincón de mi Caribe Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha, ni calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da sabana que tiene el tiempo juntar Y se va por la mañana con su vasito apurado A ver, sé con su potranca que lo tiene embarrascao Todo el día y la noche alegre estoy No me dejes con las ganas de bailar Una suave brisa me lo trajo desde el mar Y todo mi cuerpo se llenó con sus sueños Desde ese momento tengo ya sabor a sal Desde ese momento tienen nombre mis besos Decisiones Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Si hay ganas de sus apuestas La ciudadanía Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro adelante Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verán Con mamá, yo soy de la Loma 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 Yo dejé mi corazón Que solo vive En un mágico rincón De mi Caribe Ninguna tormenta Apaga el eco de su voz Y no calma mi ansiedad Ninguna sirena Ninguna ganada Vuela a tierra Tónde los Como vuela Él cuando La red De este tema Tengo un traje De iris Tan cloran Un perfume De Paco Raban Seis corbetas Diseños Cardan Como toda la gente Dos vestidos Que son Cachare Tres pañuelos De Coco Channel Cuatro Y un reloj Y un mantón Son de Sergio Valente Como toda la gente Ay, me grito No seas malo conmigo Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La, 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 la La, 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 la Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Yacama Studios ¡Vaya, vaya!